Ya va a haber tiempo para conversar, para contarles muchas cosas que tenemos planificadas. Tuvimos la oportunidad de asistir a una gira poblacional con transporte urbano. Estaba también Jorge Venegas y este amigo. Lo aprendimos a conocer, a apreciar aún más su trabajo. Él es parte ya importante del trabajo Radio Umbral y también importante del canto popular. Ustedes seguramente deben conocer esa canción, simplemente Despierta María o A una Legua de la Victoria. Y tiene otros temas más que va a presentar esta noche. Fuerte el aplauso para recibir a Raúl Acevedo. Mi cantar es voz sencilla y ciudadana, que se va poblacionando al cantar. Con acordes coloreados de futuro, madrugando y poeteando una esperanza. Se termina la conciencia libertaria, se derrama por mi sangre un pura huelga. Y las rejas que crucieron los milicos, van cayendo tras el salto en mi bebé. Deollas se levantan con coraco y presión. Por las calles del cortico y la castellana, las murallas gritan hoy la reunión. La faena sin la cultura lo sabemos Y en la lengua que nos falta recorrer Sin desmayo en arbolamos la bandera Pues está asomando el nuevo amanecer Ya se siente en el final la primavera Los modales pronto reverdecerán El esfuerzo no es en la norosa de amor La victoria se avecina y hay que luchar Villa Francia, Villa Oquiles, La Vincón Se levantan con coraje y decisión Por las calles del cortico y la castellana Las murallas gritan hoy, la rebelión Villa Francia, Villa Oquiles, La Vincón Se levantan con coraje y decisión Por las calles del cortico y la castellana Las murallas gritan hoy, la rebelión Villa Francia, Villa Oquiles, La Vincón Se levantan con coraje y decisión Por las calles del cortico y la castellana Las murallas gritan la revolución Por las calles del cortico y la castellana Buenas tardes amigos Van a permitir que nos acomodemos un poquito Para hacer un par de temas más Qué decir estar en este lugar histórico Histórico aunque nos duela Pero es un lugar histórico Y sin duda estas canciones que voy a hacer Quieren ser un sencillo homenaje A ese gran Víctor Jara Sigue mejor También También quiero aprovechar esta tribuna Decía que quiero aprovechar esta tribuna Para saludar a unas mujeres muy importantes Para todos nosotros Pues ellas son las prisioneras políticas Que están en la cárcel de Santo Domingo El gran aplauso para ellas Es nuestro tibuto Esto ha pasado muchas veces en la pobla Aquí con mayor razón Pasa Apuntes de nuestra historia Ahora les voy a contar La historia de mi nación La historia de mi nación Ahora les voy a contar La historia de mi nación Donde de todo falta Menos un cruel dictador Menos un cruel dictador Menos un cruel dictador En la colonia En la colonia Ya estaba el queso cortado Entre curistas y reyes Tenían al indio de esclavo Tenían al indio de esclavo Y llevó la independencia Marcando un hito de gloria Y llevó la independencia Marcando un hito de gloria Se marchaba al rey de España Y entraba el burgués en la historia Entraba el burgués en la historia Dijo don José Miguel Burgueses no es de lo que quiero Dijo don José Miguel Burgueses no es de lo que quiero Grita rebelde Aún tenemos patria Manuel guerrillero Mano grito el guerrillero A fines del siglo pasado Después de un combate naval Nos íbamos acostumbrando Al eterno triunfo moral Al eterno triunfo moral Don santos posa gozaba Rellenito de dinero Don santos posa gozaba Rellenito de dinero Mientras que en medio de la pampa Masacraban a los mineros Masacraban a los mineros El sur de Chile florece Y la clase obrera también El sur de Chile florece Y la clase obrera también De pie saludamos tu nombre Luis Emilio Recavade Luis Emilio Recavade Así va pasando el tiempo Junto a los mangos de Gardel Ya los señores gobernantes Parecen regenta el burdel Parecen regenta el burdel Cuidado con las malas juntas Merecen mi maire y mi abuela Cuidado con las malas juntas Merecen mi maire y mi abuela Cuidado con los traidores Como ese González Pidera Como ese González Pidera Las democracias del 60 No merecen gran comentario Las democracias del 60 No merecen gran comentario Pues siguen las clases pudientes Explotando al proletario Explotando al proletario Que viva el año 70 Allende llega al poder En Dios a mí los monos Conspiran a más no poder Conspiran a más no poder Pero quién iba a creer Lo que estaba por suceder Pero quién iba a creer Lo que estaba por suceder Que una tropa de gorilas Se iba a tomar el poder Se iba a tomar el poder De luto se viste el panidis El 11 de septiembre ha llegado De luto se viste el panidis El 11 de septiembre ha llegado Con su cargamento de muerte La bestia se ha coronado La bestia se ha coronado Dice el saber popular Que la historia lo decida Aquí vamos a ver si han escuchado la radio Este último tiempo Han estado pasando Una cancioncita Que es la que viene a continuación Y resulta que Se hace una pregunta Dice Usted se preguntará Que cosas están pasando En este lindo país Algún señor la está Y ustedes Completan el asunto Esta historia que quiero contar Es la historia de un país Muy especial Ser aquí Ser allá Se la vamos a contar Cuando comenzaba el día Allí nadie madrugaba Nadie tenía trabajo Ya ni los gallos cantaban Los titulares del diario Se llenaban de tragedias Perdían los campeonatos De fútbol y de rayuela Usted se preguntará Usted se preguntará Que cosas están pasando En este lindo país Algún señor la está Y después para rematarla Llegó un señor de Chicago Con recetas y pomadas Que no sirven Que no sirvieron de nada Cuando esto no resultó La gente muy indignada Pidió alguna explicación Contestaron con patadas Usted se preguntará Usted se preguntará Que cosas están pasando En este lindo país Algún señor la está La miseria aumentó La cosa estaba muy mala La gente perdía el miedo Y las caserolas sonaban Durante este gran concierto Y con sus caras pintadas Salieron los regimientos Los muertos Los muertos sumaron Cientos Usted se preguntará Que cosas están pasando En este lindo país Algún señor la está En medio de la balacera De puñetes y patadas El pueblo se defendía Peñas, cazo y barricadas Y desde que esto ocurrió Han pasado algunos años Se instaló la democracia No nos dieron ni las gracias Muchas gracias, buenas noches La presencia y el aplauso De Raúl Acevedo Fuerte el aplauso Para decidir a este destacado Cantor Raúl Acevedo Ha estado también Junto a nosotros Amiga Amigo Un poquito de atención Por favor Pero escuchen una cosita Queremos contarles Una cosa Si aquí todos tienen derecho A hablar Lo que pasa Y esto es bien serio Nosotros lo estuvimos contando En la radio también Son muchos los artistas Y teníamos que entregar El estadio Hasta las once y media Y Muchos artistas Van a estar aquí Junto a ustedes Así que ya se están preparando Así que Les decíamos Un poquito de paciencia Van a ser Uno Dos temas Máximo tres Y después Vamos a poder también Escuchar por lo menos Para eso está la radio Les vamos a reiterar también Porque ustedes se pueden Acomodar para este lado Porque En la puerta de entrada Hay bastante público Que no ha podido ingresar Entonces Si se ubican ahí Por los laterales O bajan aquí a la platea Porque parece que también Aquí no hay espacio 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 Gracias.